La mayoría de nosotros consideramos que los sueños son meras historias. Historias creadas por nuestra imaginación, en función de nuestras ambiciones y preocupaciones diarias. Pero y si no fuese así? Todavía no somos capaces de explicar muchos enigmas sobre los sueños. Porque algunas personas tienen sueños recurrentes sobre lugares que no han visto nunca y ni siquiera han oído hablar de ellos. ¿Sería posible que un sueño comience a manifestarse en la vida real? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!